Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí, hoy bien en el cámara, que aquí andamos liados con la piscina natural esta que nos estamos preparando aquí, esto ha quedado bonito, bonito, que ya tenemos todo el barro, lo hemos terminado de sacar ahora, como habéis visto, que aquí ha estado andando del cámara un ratillo bueno, mirad el montículo que tiene ahí ya preparado, es que tendremos que traer la máquina, para sacarlo todo, porque si no esto te pegas unas perchas, aquí hay un camión de tierra, o más, aquí todo lo que hay que quitar un camión de tierra, por lo menos, y luego ya aquello lo quitaremos más tranquilamente, vamos, si... No se va viendo, si viene la máquina que los cabe todo, ya... Sí... Así que nada, bueno, pues aquí ya tenemos sacar los cimientos, porque por ahí son piedras que hay puestas que no las vamos a sacar, ¿no? No... Ya se queda, y aquí ya está más o menos sacado el que tiene aquí, ¿eh? Sí... Ahora ya nos vamos a buscar unas piedritas un poquito grandes, y las vamos a poner ahí abajo, en la base, en la... Sí, abajo, en la cimentación, la más grande, ¿eh? Madre mía, qué mal se trabaja con el barro, ¿eh? De verdad, que sí... Sí... Trabaja súper mal... Vamos a dejar un par de días para que se pusiera esto duro, porque aquí te hundías a top... No, pero ya está todo embarrado otra vez, porque ya... Sí, al sacar barro otra vez... Tú verás, pues ya ha sacado aquí un... Por menos un remolque de la tarántula, ¿que sí? Sí... Bueno, pues venga... Vamos a ver si ponemos para aquí alguna piedrita... La vamos a buscar, ¿eh? Ahí tenemos una muy grande, pero... Sí, no podemos ahora... Ahí está para acá... Esta... La montemos con... Con el traste, yo creo... Con el traste esa grande... Eso cualquiera lo mueve... Y para ahí hay algunas también bien grandonas que también... Sí, nos va a costar... Sí... Si vienes de la máquina las puedes dejar medio presentar... Las puedes dejar medio presentar... Si le traes un guía para acá... Se acaba... Esto que... Un hierro esto... Un palo... Parecía como un hierro de estos... Así clavado ahí... Un forrallaje... Bueno, pues vamos al lío... Vamos a buscar algunas piedritas... Ahora ya las vemos puestas... Que si no... Esas grandes uno solo... Sí, venga... Ahora luego ya seguimos... Voy a ayudarte... Ya hemos puesto... Aquí... Las piedras de abajo de la cimentación... ¿Lo veis? Todas las que hemos podido poniendo... Estas que entren bien para adentro... Mejor que... Ahí abajo interesa eso... Que sean largas... Que sean largas para atrás... Hasta aquella... Pues ahí no hemos metido piedras muy gordas... Aquí debajo... Yo la metí un poquito más gorda... Pero no la hemos metido tan gorda... Porque se trabaja súper mal... Se quedan... Como he hecho ventosas en el barro... Y no hay quien las mueva... Aquí ya hemos trabajado como burros... A ver si... Para darle la vuelta... Vamos un poco gorda más de la cuenta... Se queda como apegada... Como hace como ventosas... Y no hay quien las mueva... No se trabaja muy mal... Aquí con el barro... Con estas botas... Esto se trabaja... Se hace muy mal... Muy mal... Mira el martillo... Aquí lo voy a dejar perdido... Ahora por ahí... Ahí se ve... Bueno... Pues ahora ya... Lo de siempre... Ahora ya toca... Rellenar un poco por atrás... Habría que sacar todo ese barrillo... Pero bueno... Eso luego se... Se quedará duro... Digo yo... Porque si luego el agua va por su ribera... Ya bueno... Ya iré moviendo... Pero vamos... Yo creo que va a estar... Se rellena con piedras así... Y se saca el campo abajo... Y se acabó... Eso también sujeta... Aunque sea barro blando... Hace como la ventosa... También... Si trabaja como la ventosa... Que la rellenan de todas... Como siempre... Como siempre... Esto como siempre... Ah... Se trabaja super mal aquí... Con el barro eh... Cuidado os lo digo... Que es una cubarrería... Es horrible... Este va muy bueno... Vamos a meterla ahí... Un saludo para toda la gente... Que... Veo que vaya bien... La cosa que... Nosotros ya veis... Que aquí andamos... Metidos entre el barro... Para aquí... Y liados con las piedrucas... Que... Que no temprapiedras... Llevamos... Esta temporada... Vamos a ver... Necesito una para meter ahí... Cámara... Una estrechita... Ahí... Si me la buscas... Tienes que dar... Ahora de relleno... No... Tienes que dar... Más estrecha... Tienes que dar de relleno... Para irlo rellenando... Hay que buscar un poco... Algo... A ver... A ver si te valiera... Esta no... Si no romper algo con el martillo... Ya está... Cárcala para abajo... Ahora el martillo... Así va... Bueno... Vamos a ver si lo rellenamos... Un poquillo por atrás... Si... Luego ya seguimos grabando... Solo aquí no puedo... Porque hay aquí... Tanto barro... Si... Le tengo yo que ir dando las piedras... Y eso... Venga... Ahora luego ya... Cuando avancemos un poquito... Ya seguimos... Vale... Ya hemos puesto... Algunas piedrillas más... No veis... Esta ya la hemos puesto nueva... Ya tenemos bien rellena... La parte de atrás... Esto por ahí... Queda... Queda ya un cachín ahí... Lo que nos falta... Ahí por levantar un poquillo... Allá adelante... Que yo creo que habrá de poner... Alguna piedra... Y también pues... Rellenarlo... Esto ya está preparado... Por si queremos poner otra encima... Ya... Ya podemos poner otra encima... De momento vamos a ver... Si ponemos ahí alguna... Y no... Pues ya vemos... Que lo dejamos ya relleno... Porque ya va siendo hora de irnos... Y ya se ha escondido el sol... Y... Tenemos aquí... Un montón muy bueno de tierra... Un camión por lo menos... Para sacar... Madre mía... Vamos a ponerse... Carajo... Vamos a poner aquí alguna... Esta por ejemplo... Esta no... Esta no... Esta no... Da menos... Ya va... Y ahora... ¿Se puede rellenar... Un poquito ahí? Todas estas han salido de las paredes antiguas que había de antes. Sí, estas han embarradas. Estas así embarradas. De la paredes antiguas estas. Vaya más allá, hay una amasada muy buena. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como gordo tienes, eh. Toma, el cuarzo. Ahí va. aquí cuando se seque cuando se seque bien el barro este todavía se ha trabajado bien pero ahora mientras este es húmedo si se seca nos viene casi que está bien para poner las piedras para rellenar quieres para rellenar y para calzarlas te doy piedras en un momento y seguimos luego para que no se me mueva ya está chorrino me parece que es más o menos si es la sensación que me da ahora es cuando mejor se está en el campo ahora es cuando mejor se está ahora en verano mañana habrá que coger las berenjenas yo creo que ya tienen que estar para coger las mañanas ya no hace hora de ir para el huerto de venida pero vamos a ver es una de lo mejorcito que hay en el campo bueno a ver había que buscar una un poquito larga y eso para ponerla ahí en ese hueco de ahí esto de aquí no te vale bueno espérate a ver si hay una aquí más adelante venga voy a buscar esa es ancha allí hay una esa es bastante ancha esa es la buena pero allí hay una muy larga ahí ya está esa vamos a dejar para otro rato yo creo bueno esta largona no podemos ponerla no podemos ponerla esto es un pedrólogo grande esto lo ha mostrado yo creo que con la mula rastro y eso que vamos a hacer con ello esto habrá que ponerlo como sea se ponen a lo mejor para aquí ¿pronto tendrás que hacer ronacina para aquí? ¿pronto? sí, ahí en el medio ahí no se cae para aquí así para aquí para esta zona para ahí para donde está el martillo para ahí para esa zona no, aquí en los anchos quizás porque date cuenta que la fuente está ahí ahí mismo ah bueno, sí entonces sí tiene que ser como entre medio y con la fuente hay que hacer algo también algo chulo, ¿no? que quede algo bonito que destaque intentar sacar un chorro como saque un chorro bueno de la fuente y eso lo analice como sea buena yo bebo de allí y el cámara que beba de allí a ver cuál bebe mejor agua el caso que sea buena que no sabemos estas aguas superficiales y hoy día con lo que se cura en el campo y todo eso no, aquella viene muy profunda sí, ahí más arriba la cogieron una vez con un pozo de chondeo ¿no? sí, ahí hay hay un poquito más arriba en ese huertino de por cima la sacaron a 18 metros tuvieron que cerrar el pozo porque como estaba aquí la fuente empezó a salir el agua turbia lo tuvieron que tapar esta, esta no esta no vale para eso esta la tenemos que poner en algo otro ya le tengo a buscar la ubicación bueno, pues podemos poner una hincha larga que hemos dicho antes a ver si la vemos aquella es de esquina sí y la de detrás aquella es un bolu y troco redondo esta tumba lleva un bolu y troco redondo sí pero esta para qué yo creo que era esquina o esa no la esquina está allí yo creo no, no, no esa es esa y esta o esa esa otra de abajo esa tiene buena esquinilla la mesa también está lo mismo esa esta es la buena a ver no, hay que pegarme hay que llegar así más o menos que vas a frequency las slogas por esa pues nos vamos salir vamos 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 No entra tampoco. Tiene que ser como una de lasquinas, una de lasquinas tipo de lasquinas. Una de lasquinas china, toma. A ver si la gente... Eso es. Ahora si te buscaras una para este huequino y otra para aquí, la ponemos. ¿Para dónde? Una para aquí, otra para el huequino y la ponemos. Estamos para el huequino. ¿Qué querías? ¿Otra para al lado? Está teniendo la esquina, pero vamos. A ver cómo lo hago. Voy a poner pausa. Me está yendo el día ya. Sí. A ver. Toma. Toma. Ahí está. A ver. Vamos. 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 Y ahora, si te buscas una de lasquinas, por ahí para este huequino, ¿no? Ahí lo que nos va a pasar, vamos a tener que sacar. Este barro lo vamos a tener que dejar porque es bueno que se enchar que topa ahí, ¿no? Una estrechina para ahí, Javi. Ahí para alinear con aquella. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Esta base gorda. Esta base es genial. Ah, ya. ова tocarlos. effectivement, es una Aquio, lo que ya. tenemos que poner aquí. ya de momento vamos a dejarlo vamos a sacar a los pies del barro y mañana pues ya será otro día bueno gente pues hoy viendo la labor que hemos hecho y lo bien que va quedando la pared y como tengo los pies metidos entre el barro ya me despido hasta mañana así que que tengan buenas tardes que descanseis adiós